Todas estas bandas tuvieron algún músico en alguna de la otra banda Por ejemplo, Richie Blackmon, David Purple, cualquier fotólogo Rainbow Por ejemplo, Dio estuvo en Rainbow, la ciudad de Tim Esto, lo que les quiero decir es que todas estas bandas comparten Que grandes, que no, loja, no se trata Por eso usaste este disco Venga Sing me a song, you're a singer Don't be a girl, you're a bringer of evil The devil is never a faker The last night you're here, you're the taker So he's born and old, you're the taker The love of my life's not a seater The ending is just a beginning The closer you get to the beat That's so long you know that you're dreamin' So he's born and old and old Just he's born and old and old It's never a faker I never a faker I never a faker I never a faker ¡Gracias! 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 ¡Gracias!